Amigos, muy buenas tardes. Es el 2 de noviembre de 2013. Son las 12 con 40 minutos de la tarde. Estamos volando ya sobre algunas montañas nevadas. Salimos de Chihuahua, Chihuahua, México, a Denver, Colorado, con Paciente Abordo. Estamos volando en el Rojo Soberbio. Y estamos dedicando este video a nuestro amigo Joelito García de Colorado. Un niño de 6 años que le echa muchas ganas a la vida. Ahora, obedece y cuida de sus semejantes. Gracias por ser así, Joelito. Un saludo de Kathy Roger y su tripulación. Cuídate mucho. Nos vemos.